saludos amigos y suscriptores de MSC en este vídeo quiero mostrarles cómo se hace para donar en el enlace del canal no en youtube esto no es monetización sino que es una donación voluntaria que va a servir para la compra principalmente para la compra de discos o para la compra de materiales para la limpieza de discos de fondo van a estar escuchando la emisora que yo no tengo en internet de MSC lo que va a estar sonando aquí está en la página de Omine Raybox y esto es lo que ha estado sonando, recuerden que esto es música cristiana conservadora es una playlist de 500 canciones y yo cada cierto tiempo las estoy cambiando porque es lo máximo que me permite esta plataforma 500 canciones pero bueno ahora vamos al objetivo del vídeo que es mostrarles cómo hacer para donar eso es lo primero que van a hacer es si ustedes se vienen a mi canal este van a encontrar esto verdad aquí está todo digamos la página de muestra del canal entonces para hacer donaciones o bien ustedes pueden venirse a cualquier vídeo y aquí en la descripción casi todos los vídeos este sobre todo los vídeos más recientes siempre en la descripción van a encontrar esto link de donaciones para sin fines de lucro incluso incluso en este vídeo que estoy haciendo ahorita van a encontrar esta misma descripción todos estos links van a estar pero para el de donaciones y fines de lucro aquí va a estar señalado ustedes simplemente lo que tienen que hacer porque esto no se va a mostrar si ustedes están en una computadora se va a mostrar así igual si ustedes están en un teléfono van a bajar y van a encontrar más que nada así tienen que darle en esta parte de mostrar más pero si ustedes no quieren complicarse mucho buscándolo en cada vídeo también lo pueden encontrar directamente en la página de entrada si ustedes está en pc va a encontrar aquí encima del banner como la foto esta de árboles como un paisaje de naturaleza va a encontrar esto que dice compra de discos aquí también hay otros links como este de online radio box este lo imposible obra nuestro dios entonces y varios otros más como mi facebook aquí estoy publicando algo que ocupo este ojalá este me ayuden para comprar justamente este disco que es un menos que está en venta y actualmente a la fecha de publicación de este vídeo este está en subasta entonces ya en mi facebook yo a veces estoy publicando cosas de este estilo para la compra de ciertos discos pero bueno vamos acá les decía para entrar al link de paypal ustedes van aparte de hacerlo en cualquier vídeo pueden venir aquí directamente si ustedes están en celular debajo del nombre de mi canal acá van a encontrar un palo que va a decir inicio videos en directo listas comunidades canales y ustedes tienen que buscar que dice información esto si ustedes están en el celular verdad entonces aquí van a bajar y van a encontrar todos los mismos enlaces que están en el banner y algunos otros más que no se muestran creo que nos interesa es este compra de discos bueno entramos aquí compra de discos y les va a salir esto aquí lo que tienen que hacer es si ustedes no tienen una cuenta de paypal hacerse una y de esa manera ustedes van a poder empezar a llenar todos estos datos pueden ponen un monto mínimo tal vez de un dólar espera creo que este es un dólar ok ya aquí serían diez dólares un dólar y este pueden también activar esto porque sigan ustedes de un dólar lo que va a hacer paypal es que van a quitar esta cantidad de dinero que son para cubrir las comisiones y también pueden llenar esto que es para que sea automáticamente mensual entonces ustedes se hacen la cuenta van a poner la cuenta los datos de su tarjeta y entonces le van a dar siguiente si yo no puedo enviarme dinero a mi obviamente a mi me sale esto pero a ustedes les va a salir otra cosa esa es la cuestión esto lo hago porque algunos me han preguntado que como se hace para este donar al canal y este esta es la única forma que yo tengo lamentablemente hace unos meses yo ya anuncié que tenía este neto pero devuelto todo lo que tengo en paypal es esto este que son apenas dos dólares que no alcanzan absolutamente para nada y esto porque es un bono que me dio paypal nada más esos dos dólares y bueno no con esto no puedo hacer nada básicamente aquí es donde les iba a solicitar su ayuda para poder comprar aunque sea uno o dos discos por mes verdad este es uno que me encontré hoy justamente este el rosa del moribundo de gilberto rodríguez este disco yo lo publique pero es que lo que me pasaron a mi fue la versión en este cassette y decirles bueno que esa versión en cassette este tiene un sonido pésimo porque cuando la grabaron cuando la digitalizaron voy a buscar la grabaron la grabaran la grabaron la grabaron con tan fuerte el volumen que destrozaron completamente el audio lo hicieron lo dejaron llenísimo de saturaciones, entonces la versión que yo publicé es una versión que le limpie un poco esas saturaciones pero que lamentablemente al hacer esa limpieza, voy a pausar un momentito acá, motear, para que escuchen que horrible está el sonido, tiene demasiada saturación y eso es algo que a mí no me gusta, yo siempre me gusta lo que es mejorar el sonido, entonces esa es la razón por la que quiero comprar este disco para yo poder digitalizarlo personalmente y no depender de esta versión que está muy, a mi opinión personal, está muy arruinada vamos a ver si ya si está como les dice está muy arruinada, es un álbum que me compartieron en su momento pero que de verdad yo estoy, yo desde que me lo compartieron y lo noté con esta cantidad de saturación, dije ocupo una versión que tenga mejor sonido y desde entonces la estaba buscando este álbum, tal vez no se nota tanto en la primera canción pero conforme ustedes avanzan en este álbum, van a encontrar este, sobre todo lo van a notar si ustedes usan audífonos que el sonido va a estar conmigo de hecho ahí, en este momento quien está escuchando con audífonos pueden, puede darse cuenta que tiene un cuando él canta tiene un sonido como y esa es la saturación, lo grabaron tan alto el volumen que echaron a perder el sonido en esa parte y quitar un ruido de esos en los bajos es algo pero bastante complicado, yo le limpie esta es la versión mejorada que yo pude sacar de ese audio, la versión original estaba muchísimo peor entonces bueno, la idea es este, por la que hago también es porque bueno, este vídeo en este, digo este LP está a un precio accesible de casi 7 dólares este, pero es una subasta y ese es el detalle y a esta subasta solo le queda un día con dos horas al momento de hacer esta grabación que es el 5 de diciembre a las 19.33 no sé cuándo va a estar subido este vídeo, yo creo que lo voy a tratar de subir hoy mismo pero la idea es esta, es un disco bastante raro y me parece que está a un precio muy accesible y no solo es este, yo aquí tengo mi lista de seguimiento y yo se las he enseñado en otras ocasiones para que vean que esto, por eso es que yo tengo, yo hice esta cuestión de botón de donación pero aparte de youtube, no es que yo estoy monetizando, no, de hecho si esto estuviera monetizado o sea nada que ver, esto es aparte para que la gente que quiera pueda donar de forma voluntaria entonces les decía, aquí yo tengo los discos que estoy siguiendo, algunos como ven si son subastas y todo este asunto, este está muy cerca ya de finalizar la subasta este, y aquí hay más, a distintos precios, esa es la cuestión, algunos son precios más baratos otros son precios más caros, como ven aquí hay más, los discos para que vean, si ustedes en este vídeo ven algún disco que les llama la atención para donación también me lo pueden hacer saber, vean este es muy interesante está este, este de los heraldos melódicos, este del coro avilene este, vamos a ver, yo lo tengo subido, pero no en disco, no lo tengo en físico, verdad este, también interesante y bueno, aquí ven discípulos en acción, coro unidos discípulos de cristo este, ángelos récords, octaviano martínez, al abrigo de dios, este es interesante muy bueno este, lastima que tenga un precio tan elevado eh, tío ecos, los hermanos ramos, de chapel récords este, veamos aquí hay otros, de chapel, pero en inglés eh, cantemos heredos con los heraldos melódicos algunos de los que estoy siguiendo a veces es que más que nada sigo la publicación para guardarme las imágenes no es que todos estos tengo la intención de comprarlos, pero sí que hay unos que se que a veces puedo destacar a ver, a ver a los mensajeros de España versión en LP Oscar Canales este ya lo tengo, simplemente lo estaba siguiendo y lo dejé ahí como siguiendo, pero ya lo tengo no hace falta aquí hay más este, este es uno de los que más me interesan este después del de Gilberto Rodríguez y otro que voy a enseñar más adelante este es uno de los que más me interesa cantos de inspiración música de la obra Bautista aquí lo tienen, cantos de inspiración volumen 2 los que cantan son Donald Donald Leroy Leroy Gar algo así me parece Or Donald Leroy Or y la esposa que no, 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 no logro ver creo que es Loretta de Oro algo así muy, muy veo mucho potencial en esto muy conservador se ve más que, más que es de la obra Bautista yo tengo un disco de la obra Bautista y es muy bonito que era el coro de la obra Bautista que es mitad, una mitad, la mitad del disco es el coro y la otra mitad es solistas ok, ese es uno de los más destacados que yo estoy en búsqueda este Pablo Hinojos también está muy interesante Familia Grams, Cántico Celeste Mantovani, bueno ese ya lo subí hace años lo subí creo este es otro este es otro de los que más me interesa ya lo había mencionado en un vídeo anterior LDP manda tu luz por el coro los coros de audición, luz y verdad de día, difusiones interamericanas ustedes saben que a mí me interesa mucho lo que son todos los discos de la colección de difusiones interamericanas entonces este es de altísima prioridad ahí ya van tres que he mencionado el de Gilberto Rodríguez el de ese de Laura Bautista y ahora este otro manda tu luz listo la respuesta este estaba interesante también este de Les Thompson yo tengo la versión en español subida en el canal pero esta es la versión en inglés está interesante a ver a ver Manuel Bonilla de Mosglo y a Dios no hay Paul Mickelson por ahí este es otro rarísimo muy muy interesante lastima el precio que esté tan alto son voces de Sion este según he escuchado este es de finales de los 60 aquí lo tienen voces de Sion lo he buscado mucho porque he visto un vídeo o dos vídeos donde ponen una grabación de esto de este disco pero está obviamente y completo a ver este de David Kastlon que es en inglés me interesa también la versión en español de este disco que se llama Canta los himnos singing de hymns en español si es Canta los himnos y tiene su versión en español y en inglés aquí solo está enunciada la versión en inglés por supuesto aquí en Nueva María y Marta que más que más este estaba interesante Ortiz Clio Fuentes de Agua Viva este Cuarteto Sana junto al Señor me interesa mucho también me interesa mucho ese disco este es otro este es otro de los que también estaba en el pico de mi interés maravillado estoy de la Iglesia de Dios Guatemala y prácticamente está nuevo que más tenemos por aquí bueno ya aquí estas son subastas o cosas que se han vendido lamentablemente había había mucho potencial en esto y en el mcclinton spanish singers este de los celdos del rey que es un EP no chiquitito cuarteto en man bueno eso ya lo tenía ese ya me lo van a pasar no se preocupen por ese este también estaba y bueno hay varios más todos estos ya son este este me interesaba mucho esta es la otra versión veo que raro yo la vi ok ahora me meto a buscar yo creo que esto algunos es que terminan la subasta y los vuelven a poner en venta pero yo creo que este sí este vendedor lo volvió a poner en venta esos discos porque yo los vi bueno este vendedor tiene mucho de música cristiana vean este cuartito melodías vamos a añadirlo a la watch list porque lo volvimos a poner en venta me interesa muchísimo este disco en buena calidad en youtube está pero una calidad muy más o menos muy regulera muy regular este este es otro de los que estaba siguiendo me interesó y yo así estoy revisando ebay tanto para guardar lo que son fotos de las gratuitas porque a veces aunque uno no compre el disco es este interesante por lo menos guardarse esas fotos vean cuantos este vendedor siempre vende muy muy buenos discos aunque la mayoría es en inglés hay uno que otro que uno pesca en español creo que como este este grupo la misión cantemos al señor ah bueno es que este es católico no me interesa la música católica ya vi con soque y con canto dedicado a maría no soy fan de la música católica ok este aquí está hermanos ramos que es el mismo que yo les enseñé soque en aquella es el mismo álbum soque con distinta carátula este de 1969 y este es otro de los que me interesa muchísimo este poder adquirir este que más tenemos por acá muchos títulos en inglés yo no me concentro tanto en la música en inglés aunque igual yo la digitalizaría tengo pendientes varias digitalizaciones que se den en inglés de hecho este pero bueno muchísima variedad aquí está el de Spanish Singer en inglés no en español yo te voy a decir en español y bueno aquí lo tienen hay bastante de chapel aquí por lo que veo frecuencia y su familia están los de buenos al ávila veamos si sale algo más no no veo ah mira este de Judy McClough pero en inglés y bueno como les digo aquí muy buena muy buena variedad de música que se llama este de Ken Leroy aunque este no me gusta tanto unas canciones y otras las canciones no pero si no quiere buscar también uno puede hacer esto ya a veces busco aquí Spanish Religious LP de ahí van saliendo discos en español heraldos cristianos este no ya visto no no sé si será muy movido ok y bueno eso era lo que les quería mostrar simplemente voy a refrescar la memoria con una cosita que tengo aquí hay algo más que tenía que aclararles o decirles pero lo tengo apuntado por lo mismo ok quiero volver aquí a lo de donación cuando ustedes van a paypal este si ustedes no tienen una cuenta ya en paypal o algo así lo que van a tener que hacer es crearse una cuenta de paypal con su propio correo están detalles que no había entonces van a destinar esa cuenta para uso personal y van a agregar un método de pago que es la tarjeta eso yo no lo puedo mostrar aquí porque bueno evidentemente no voy a ponerme a hacer una cuenta y todo ese asunto ya que o sea que haría muy complicado mostrar eso estoy simplemente explicándolo de forma este verbal voy a poner un poquito de música de fondo entonces van a van a esta página se crean la cuenta con su correo ya sea de gmail o sea no sé o no sé si es de facebook creo que solo se puede de gmail entonces crean su propia cuenta de paypal van a seleccionar un método de pago que va a ser la tarjeta y van a meter los datos de su tarjeta ahí les van a pedir los números de frente la fecha de vencimiento y los tres dígitos de atrás y bueno ya cuando ya van a tener la cuenta lista eligen como ya les mostré eso que les hice ponen un dólar o ponen no sé la cantidad que ustedes gusten donar y aquí pueden decir para qué es que está destinada esa donación verdad aquí en este caso solo tengo dos rubros que es compra de LP o CDIS cristianos en ebay y compra de materiales necesarios para limpieza y mejora de sonido de los discos en cuanto a CDIS quiero decir lo único que he visto interesante son los es el CD del himnario de la iglesia amigos que es un CD que es un himnario bastante grande y eso me serviría mucho para utilizarlo juntamente con los otros himnarios y todas las grabaciones que yo tengo en las emisiones de MCC eso déjeme ver yo lo había visto por aquí a ver cómo era que se llamaba esto iglesia a mí por aquí está no es que no era esa ahí era creo tenía guardado pero es que se me olvida ellas están vendiendo a ver déjeme recordar pinto ajá ajá a ver sí aunque producciones fe y esperanza era lo que tenía que buscar eso es lo que tengo lo que estoy buscando producciones fe y esperanza esto es lo que me interesa este me interesa conseguir todo este himnario de la iglesia amigos este que creo que por aquí decían en cuanto lo vendían a ver a ver ok ver todas las fotos a ver si por aquí decían aquí también como fotos de las producciones que ellos tienen himnario corazón y vida se llama sí himnario corazón y vida y tiene una calidad muy muy alineada que tienen también el no himnario adventista déjenme buscar inario hay algunos subidos a internet corazón y vida hay 100 que están subidos a internet pero vean por ejemplo voy a poner voy a poner este vamos a ver qué raro que no esté sonando muy raro bueno vamos a dejarlo motivado este ok es que estamos y y eso sería ha sido como una muestra es lo que es lo que en este momento estaría interesado en comprar en cds por ahí vi en alguna parte de esta página había visto el anuncio de que vendían esto a ver si disponible esto pero no sé cómo se hace para contactar si uno quisiera comprar esto son 412 bastante grande también este bueno pero volviendo aquí bueno se desconectó la cuenta no voy a abrir sesión porque eso sería mostrar mi clave aquí lo que les digo es este para eso compra de LPs o CIDIS cristianos y compra de materiales necesarios para la limpieza y mejor el sonido de los discos entonces les dejo esto ahí espero no sé si que haya alguna reacción porque de ahí de momento desde que yo hice el primer video anunciando que ya tenía esto disponible y esta es otra cuestión quiero mencionar este ahora si yo compro cualquier disco por ejemplo que me diniera yo y dijera este no voy a hacer el ejemplo con este con este no me sirve porque tendría que hacer unas cosas que no me interesan ahorita pero bueno supongamos que yo quiero lo que yo hago es añadir al carrito y da el carrito este y ahora este yo voy a a ver a ver a ver porque esto está tan diferente como recuerdo vamos a ir aquí ok ahora yo tengo metida lo que es este mi tarjeta este aquí y yo les había comentado la vez pasada que estaba haciendo unas averiguaciones para ver si una familiar me recibe los discos y eventualmente me los envía aquí a costa rica porque hago todo esto porque comprarlos directamente en ebay o por otro medio que yo lo que utilizaba era algo llamado aeropost este y que ellos me lo envíen directo hasta acá eso eleva mucho los costos ahora que yo tengo esta facilidad de entregarlo en esta dirección de que me entreguen los paquetes en esta dirección este los costos se han este como se dice bajado mucho se han este reducido es la palabra reducido mucho entonces de hecho si fue como me conseguí estos discos los discos de leslie thompson que publiqué y varios discos en inglés y me salió todo bastante barato cosa que si yo lo hubiera hecho con el método anterior todo eso me hubiera salido yo creo casi que por más de 200 dólares entonces ahora más que nunca les hago la petición o no sé si el llamado o lo que sea para ver si si tienen a bien hacer donaciones ya que ahora gracias a esta familiar que yo tengo en eeuu este tengo mejor posibilidad de hacer estas compras y hacerlas a un costo más barato verdad entonces ya no sería donar para tanto pero si sería donar para con menos dinero poder comprar más discos no sé si me explico entonces bueno eso era creo que el último detalle que quiero dejar en este video ahí disculpen que sea un poco torpe en el habla y en decir las cosas verdad pero trato de que no se me escape ningún detalle verdad y bueno espero que esto que que sean bendecidos verdad y que por medio de estos discos que se puedan comprar en este método ahí espero espero que les pueda ser bendición ahí me estoy enrollando un poquito así que me despido por ahora y bendiciones